En el orden local, tras una persecución, un joven fue baleado en Alberti. El ataque se registró en Pedro Goyen al 1900, cuando Joaquín Ariel Heredia fue perseguido durante varias cuadras por al menos dos muchachos que, al llegar al lugar, comenzaron a efectuarle varios disparos, según relataron algunos testigos. El herido fue trasladado hasta el Hospital San Antonio de Padua, donde fue asistido y a las pocas horas recibió el alta médica. Y en el orden nacional, conmoción por maltratos a bebés en una guardería céntrica de La Plata. Esta guardería no estaría autorizada a funcionar por la Dirección General de Cultura y Educación, pese a estar situada a menos de 20 cuadras de ese edificio y a menos de 10 cuadras de la gobernación. La denuncia desnuda la falta de controles a estos establecimientos, donde los niños quedaron expuestos a malos tratos que pusieron en riesgo su vida.